hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy comenzamos con este vídeo que está súper 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 genial me siento con una tangente chicos tanta matemática tanta cosa me estoy explotando estoy quemando pero bueno cómo conseguimos esos componentes esas armas esos robots que tanto deseamos cómo conseguir 10.000 componentes en sólo un mes bueno esta es la forma más rápida y la más sencilla bueno chicos primero que nada voy a decirles que miren el vídeo anterior igual voy a dejarlo aquí abajo en la descripción o aquí arriba para que ustedes lo vean en el cartel blanco igual voy a poner una flechita para señalando de ese vídeo para que ustedes lo puedan ver porque porque van a necesitar ese vídeo si así lo van a necesitar sí o sí ok así que mírenlo y lean la descripción que siempre dijo algunas cositas ok bueno tenemos seis slots vamos a comprar ese robot que tanto deseamos vamos a comprar al bulwur que es muy carísimo y está perfecto para hacer estas matemáticas que lindo vuelvo a que lindo que es muy bien tenemos seis slots compramos seis veces al bulwur que nos costará 6 m y ganamos mil componentes bueno nosotros podemos comprar a este bulwur 10 veces en un mes en un mes conseguimos 10 mil componentes y así sencillo cuánta plata necesitamos para conseguir a este bulwur que es el más caro que hay en la tienda 60 m 60 millones de plata es tan sencillo como eso no es no tiene negocio tecnológica es re sencillo así de fácil ahora como yo lo haría yo lo compraría la mitad de componentes de bulwur y después yo me fijaría en la tienda si podría comprarlo con oro el resto de los componentes este ahí va porque a ver chicos para que ustedes sepa y le voy a hacer una demostración vamos a tienda y vamos a tratar de comprar a que el bornear vamos a hacer bornear que está aquí y aquí no tengo muy pocos componentes vamos a comprar y dice que para comprar el resto de los componentes necesito oro ahora miren esto voy a convertir un poco ustedes vienen vieron ese número no bien voy a convertir vamos a componente de conversión voy a agarrar un robot vamos a agarrar el falcon tengo muchos componentes de falcon y no es un robot que me gusta no me gusta porque con armas pesadas vamos a tratar de ahora vamos a gastar un poquito de plata ahí va ahí va con esto es poco pero es una demostración para ustedes bien perfecto vamos vamos a comprar con oro vamos a ver cuánto se redució ese oro vamos para atrás vamos a buscar a bornear 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 aquí está como vieron se redució el costo de oro así que yo eso lo que yo recomiendo comprarlo hasta la mitad el robot que tanto decían o esa arma ir a comprarlo con oro el resto o si no directamente lo pueden convertir y gastar un poquito de plata eso depende de ustedes y bueno chicos este es el vídeo que tenía para ustedes espero que les haya gustado esta es mi recomendación de cómo hacerlos así como yo lo hice siempre con la escuadrón con la exodus que otra cosa mágica con esto exodus la ember es re sencillo de cómo conseguir ese robot y esa arma que tanto desean en poco tiempo y bueno chicos espero que les haya gustado y bueno me despido un fuerte abrazo y hasta luego bye bye chau